Una vez que esté conectado, pues entonces ya le pueden poner aquí, hola, lo que sea, y ya se le confirma la transacción y cuando le dan get, pues ya lo le doy de aquí. Hola, en este video vamos a escribir un smart contract en un blockchain local en nuestra computadora y vamos a interactuar con él por medio de Web3. Web3 es una librería JavaScript que nos ayuda a interactuar con el blockchain y pues empecemos. Como de costumbre aquí les traigo un blog post, ustedes pueden ir siguiendo comando por comando todo lo que vamos haciendo. Recuerden que no hay que tener vergüenza en usar copy-paste siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo. Así que ustedes pueden ir siguiendo, copy-pasteando todo lo que vamos haciendo y en este video vamos a ir explicando cualquier cosa que sea importante, cualquier cosa que sea relevante. Ok, empecemos. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear nuestra carpeta del proyecto y luego vamos a instalar las dependencias. Así que le damos, vamos a dar un poquito de tiempo a que se termine de instalar esto. Ok, listo. Otra dependencia que vamos a ocupar es este servidor web, LightServer. Esto nos va a ayudar a levantar nuestra aplicación en HTML para que la podamos ver. Ok, ahora vamos a inicializar nuestro proyecto en Truffle. Y listo, ya está inicializado. Y pues ahora nos quedan todas estas carpetas. Y si ustedes se quieren familiarizar un poco más con Truffle, les recomiendo ir a ver este video que les voy a dejar un link aquí arriba. Y que es donde vamos a, no sé, detallamos más que cómo funciona Truffle y qué cosas pueden hacer con Truffle. Con un poquito más de detenimiento que en este video. Lo pueden abrir en otra tab. Y irlo a ver después de este video. Ok, ahora vamos a crear un Smart Contract. Y vamos a añadir nuestro Smart Contract aquí, en nuestra carpeta de Contracts. Voy a poner mi contrato. MyContract.sol Pegamos esto por acá. Echámosle un vistazo a este contrato a ver qué es lo que trae. Si fijas en un contrato bastante sencillo, solamente es un HolaMundo. El contrato solo almacena una variable, que es un String. Que por default tiene este valor, HolaMundo. Y es pública para que la podamos acceder desde afuera de Blockchain. Y esta función, SetHello, solamente almacena el valor, este valor en un nuevo valor cambia. El valor de esta variable, que es la variable del contrato. Y eso es todo. Lo que hace es solo almacena un valor y tiene un Setter para modificarlo. Eso es todo. Y pues otra cosa importante es que vamos a usar la versión 0.8.5 de Solidity para este video. Y para eso vamos a configurar el Truffle Config. Aquí trae una configuración por default con muchas cosas y ejemplos comentados. Pero vamos a borrar todo esto y lo vamos a reemplazar por este que les traigo por acá. Y vamos a ver qué modificaciones hicimos en este ejemplo. Una bien importante es que vamos a mover el Build Directory, que es a donde se generan estos archivos JSON que contienen el AVI de lo que se compiló de nuestro contrato. Bueno, que este AVI, este formato JSON, es lo que va a ocupar Web3 para saber cómo interactuar con el contrato. Para saber en qué network está, qué variables tiene, qué funciones tiene, qué puede hacer, qué no. Bueno, entonces este es un archivo muy importante en este video. Y lo vamos a mover a esta otra carpeta porque vamos a modificar un poco la estructura del proyecto general de Truffle. Porque en este mismo proyecto vamos a tener todo lo que es Truffle, o sea, todo lo que es Blockchain. Y en una carpeta adentro de este mismo proyecto vamos a tener todo lo que es el cliente, todo lo que es el frontend, todo lo que es HTML, JavaScript. Ok, eso es algo muy importante. Y otra cosa que modificamos es, bueno, que vamos a correr el Blockchain local en nuestra computadora. Y otra cosa es que vamos a usar la versión, como les había mencionado antes, 0.8.5. Ok, entonces ahora vamos a continuar por acá. Vamos a crear nuestro archivo de migraciones. Y la vamos a poner en nuestra carpeta de migraciones, que ya saben verdad que Truffle ya trae un archivo de migraciones y nosotros tenemos que crear un segundo siguiendo la secuencia, 1, 2, 3, para que nos permita hacer el deploy. Entonces colocamos esto por aquí. Ok, sí, ahora pues vamos, ya deberíamos de poder compilar nuestro contrato, a ver si todo funciona bien. Ya está, dice que se compiló exitosamente. Y pues ahora este es un comando muy muy interesante. Esto lo vamos a correr en otra consola, como les puse por ahí. Así que abrimos otra consola, vamos a hacer esto un poco grande. Y esto pues lo que nos corre es un blockchain completo local en nuestra computadora para que nosotros podamos hacer pruebas. Y algo muy interesante es que también crea un par de archivos, un par de, perdón, un par de wallets, un par de adreses con dinero por default. Que aquí nos pone sus, un par de llaves privadas para que podamos acceder a estos fondos. Súper interesante esto. Y pues lo que vamos a hacer es, en este blockchain local vamos a lanzar nuestro smart contract que acabamos de escribir, nuestro hola mundo. Y lo vamos a hacer con este comando en la tab anterior que teníamos abierta. Entonces colocamos esto por aquí. Y debería de lanzar nuestro smart contract. Ya está, se correron las dos migraciones. La primera, la que venía por default. La segunda, la que nosotros escribimos. Y ya se lanzó, my contract. Miren, ya se lanzó en el blockchain local de nuestra computadora. Otra cosa importante que pasó. Es que se generaron aquellos archivos que les mencioné anteriormente. En la carpeta de client, contract, se generaron estos .json. Que no los vamos a editar. No se asusten porque estos archivos son súper largos. Y ustedes normalmente no tienen que entender lo que está ahí. Quien sí tienen que entender lo que está ahí es web3. Y así que ahorita vamos a ver cómo entonces usamos estos archivos para interactuar con el blockchain. Sí, vamos a hacer eso por medio de HTML. En HTML pues creo que no tiene mucha ciencia. Vamos a crear nuestro clásico archivo en la carpeta client que se llame index.html. Y pues acá lo importante es que tenemos un botón de get para obtener el valor. Que es el de hello, la variable hello. Y la vamos a imprimir en este parrafito de aquí. Y tenemos un mini formulario con un set. Con un input y un botón para que podamos modificar este valor. Y en la parte de los scripts pues tenemos el script de web3. Que lo mandamos llamar por un cdn. Esta es la librería. El web3 de verdad. Solamente es un archivo de javascript. Eso es todo. Y pues está todo javascript, utils y index. Que son dos archivos que vamos a agregar ahora. Que vamos a escribir ahora. Y pues vamos a comenzar con este de utils. Que honestamente es el menos divertido. Solamente es un par de protocolo que ocupamos antes de poder usar web3. Ya vamos a ver un poco eso. Esto va a crear una carpeta de src para mantener todo más ordenado. Creo en mi archivo de utils. Y coloco este semejante archivo por aquí. Lo vamos a poner usando dos espacios para que no hay problemas. Y listo. Ok. Vamos a ver entonces que es este archivo. Aquí como tres o cuatro funciones importantes. La primera es GetWeb3. Que va a ayudar a Web3 a comunicarse con Metamask. Y si este proyecto que les traigo de ejemplo solo funciona con Metamask. Idealmente cuando ustedes ya lanzen sus contratos al mundo exterior. Idealmente debería ser compatible con muchas wallets. Pero si. En este contrato solamente es compatible con Web3. Ve con Metamask. Perdón. Que tendrían que tenerla instalada. Ya la pueden instalar en metamask.io. Esa wallet. Ok. Entonces. Pues si. Esta primera parte de aquí solamente es comunicarse de Web3 con Metamask. Una vez que ya se hizo la conexión. Pueden comunicarse con el contrato. Por medio de. Ah. Miren. El JSON que les mencioné anteriormente. El JSON que. ¿Se acuerdan? El que modificamos por aquí. Donde se va a guardar. Ahora. Aquí en utils. Agarramos ese JSON. Lo leemos. Y se lo alimentamos a Web3. Para que Web3 sepa cómo interactuar con nuestro Smart Contract. Que sepa qué funciones tiene. Qué variables tiene. Qué cosas puede hacer. Cosas no puede hacer. Etcétera. Y pues. Bueno. Este solamente es un. Un lector de JSON. Nada. Nada que ver con Blockchain y Web3. Y por último. Esta última función que pues. Va como que encascada. Primero lee Web3. Después lee el contrato. Y después lee los accounts. Los accounts son los adreses. Ustedes pueden tener varios. Adreses en su meta más guardado. Una vez que tengan todo esto pues. Ya están listos para poder usar. Y poder interactuar con el contrato. Ok. Y eso lo vamos a hacer en este archivo aquí. Que pienso yo que es el más importante de este video. En el archivo. Vamos a guardarlo también aquí al lado de. Utils. Este lo vamos a poner. Index.js. Y pues. Acá ustedes pueden. Aquí. Ya pueden interactuar con su contrato. El get. Y el set. Y pues. Aquí. Si se fijan. La función get. Que es cuando ustedes le dan clic acá. En get. Manda a llamar esta función. Y el set. Es cuando manda a llamar. A llamar a esta otra. Y pues el get. Lo que hace. Es que. Va a poblar. Como habíamos dicho. Este párrafo de aquí. Y lo va a hacer por medio de. Esta promise. Vamos a ejecutar esta promise. Y vamos a leer esta variable. Hello. Entonces esto que es. Ah. La estamos leyendo ya. Desde el smart contract. Vamos a ver que está por aquí. Estamos leyendo. Esta variable por acá. Y pues. Jalamos este string. Y ya la podemos tener en JavaScript. Finalmente. Y la otra pues. Set hello. Le mandamos esta. String de parámetros. Miremos como se mira por acá. Esta es la función que estamos mandando. De llamar. Set hello. Y le mandamos aquí. Una string. Que ustedes le podrían mandar. Un string con lo que ustedes quieran. En este caso. Pues vamos a leer. El input que pone el usuario. Y eso vamos a mandarle ya. A el blockchain. Por medio de Metamask. Ok. Creo que ya se ha hablado mucho. Vamos a probar esto. Y para probarlo. Pues nos metemos en la carpeta de client. Y levantamos un servidor web. Ok. Una vez que estemos aquí. Se fijan. Ya está. El set y el get. Pero. Acuérdense que primero tienen que tener. Bueno. Metamask instalado. Desde metamask.io. Una vez que lo tengan instalado. No es suficiente solo que lo tengan instalado. Porque se fijan. No va a funcionar de entrada. Porque tienen que configurar. Esta parte que. Les coloque por acá. Tienen que configurar. Que se van a conectar. En este address. Con este ID. Ok. Entonces vamos. A metamask. Yo les recomiendo. Que abran esta. Expand view. Y vamos. A agregar este. Custom rpc. Y en network name. Pues le pueden poner aquí. Localhost. No sé. Puede ser lo que ustedes quieran. Este de aquí. El url. Pues es. Este de acá. Con todo y el puerto. Y el chain ID es. Lit. 1337. Además lo dejan así. Y le dan save. Ok. Ya pueden cerrar esto. Y pueden regresar acá. Y colocarse. En localhost. Bueno. Tienen que refrescar. Y. Ahora pues. Ya funciona. Ya estamos leyendo desde blockchain. Desde ganache. Y ustedes aquí le pueden. Pueden cambiar el valor. Y bueno. Antes. Todavía no pueden cambiar el valor. Lo siento. Tienen que colocar. Porque ustedes ocupan gas. Para hacer las transacciones. Y pues no tenemos gas todavía. Y para tener gas. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es cabal. Agarrar una de estas llaves privadas. Se acuerdan del ganache. El blockchain local. Donde está corriendo todo esto. Pueden agarrar cualquiera. Vamos a agarrar esta. Vamos a copiar. Y. Vamos a agregar. Importar. Perdón. Un nuevo account. Con la llave privada. La colocamos. Y. Seguirán. Ya tengo 100 ETHER. Y. Hoy sí. Ya. Uy. ¿Por qué no? No me dejó. Creo que no lo tengo seleccionado. Será. Tengo que. Seleccionarlo. Y tengo que. Refrescar. Get. Hola. Hoy. ¿Por qué no? No tengo seleccionado. El account que es. Este. No. Insuficientes. Pues aquí. Ah. No está conectado. Ah. Tengo que conectarlo desde aquí. Entonces. Connect. Ok. Aquí hasta que les aparezca. Connected aquí. Ok. Entonces. Set. Hello. Vamos a ver ahora. Refrescar. Vamos. Ok. Hoy sí. Bueno. Vamos a ver. Repitamos lo que hicimos. Primero. Entonces. Añadir localos por aquí. Segundo. Añadir acá el account. Con su llave privada. Tercero. Conectarlo. Y. Pues. Una vez que ya esté conectado. Pues entonces. Ya le pueden poner aquí. Hola. Lo que sea. Y. Ya se les confirma la transacción. Y cuando le hagan get. Pues ya lo leí de aquí. Ok. Esto es. Bastante crudo. Esto es puro. JavaScript. Se fiera. No estamos usando ni siquiera. JQuery. Recuerden que. Encima de esto. Pueden construir. Pueden usar esto. Encima de. Cualquier. Cualquier. Frontend Framework. Que estén usando. Pero normalmente. Con escribir su aplicación. Normalmente. No van a querer hacerlo. Como le estamos diciendo en este video. Normalmente lo van a querer hacer. Usando. Algún Frontend Framework. Como por ejemplo. React. Vue. Angular. Y. Pues. Mi recomendación sería. Que usaran. React. Es lo que más. Más se usa. Hay más ejemplos. Pero. Si. Si de su preferencia. Es usar. Vue. Angular. Pues también. Denle viaje. No hay problema. También lo pueden hacer. Y. Pues este video. Quería hacerlo más genérico. Aunque sea. Super crudo. Espero que no les hayamos bien. Dado una mala impresión. De Web3. Pero. Si. Creo que. Bien importante. Saber los fundamentos. De dónde vienen las cosas. Para que cuando estén usando. Su super framework. Avanzado. Sepan. Que. Abajo. Pues lo que está ocurriendo. Es. Web3. Digamos. O lo que sea. Que estén usando. Y. Pues si. Este siento que es un buen. Una buena forma de comenzar. Desde abajo para arriba. Y. Eso es todo. Bueno. Te los invito a que se suscriban. Si quieren ver más videos de blockchain. Si quieren que profundicen en algo específico. Me pueden poner en los comentarios. Si tengo el conocimiento. Y. Me parece interesante también. Pues puedo hacer un video. Por ahora. Pues. Espero que los siguientes videos que se vienen. Son de NFTs. De. Tengo que. Quiero hacer más videos sobre. Los optimistic rollups. Y. Si. Todo lo que sea nuevo. Que se viene. En desarrollo de blockchain. Espero estarlo ocurriendo por aquí. Así que. Les agradezco que se suscriban. Y. Muchas gracias por ver este video. Bye.